Acá vamos a hacer la parada técnica gente, estamos a la hora del pique, del pique de la roca. Estaba picando el bagre, lo que pasa. Estaba picando demasiado el bagre. Estaba picando el bagre, bueno, vamos a hacer la picadita, vamos a comer, vamos a almorzar. Acá lo tenemos a Ferna, y no he encontrado hombre más suertudo en el mundo que Ferna. Observador, observador. Miren lo que acaba de encontrar Ferna. Dos señuelos, vamos con este primero Fer. Un Don KB, paleta grande, prácticamente nuevito gente, nuevito. Y un Paranalure, increíble, increíble. Los dos señuelitos, pasamelo Ferna ahí. Los dos señuelitos en dos sauces diferentes, uno al lado del otro prácticamente, ¿no? Sí, sí, vi uno, con unos metros de diferencia. Vi uno me arrimé, vi uno me arrimé y vi el otro de costado, buenazo. Es el día, es el día, es el día. ¿Vas a usar uno de ellos o no? Y tengo que usar alguno, ¿no? Ferna va a rascar un poquito el fondo después, de regreso, así que nada. Qué suerte que tiene este muchacho. Muy fuerte gente, vamos arriba, seguimos, seguimos.